Con fe en ti mismo y confianza llegarás al éxito. Cumple con tus promesas con gran certeza. Tú sabes que el tiempo no se detiene, por eso no te detengas. Construyamos juntos un mañana de hermoso y mejor color. Nosotros somos el Perú, y es nuestra labor darle a nuestra patria. Todo lo mejor merece más que la emoción, esfuerzo y tesor. Compromiso, trabajo y empeño con nuestros sueños y la pasión. Hoy en Para quitarse el sombrero, investigación de mercado, una herramienta para todos. Cuatro casos de éxito y muchas maneras de hacer una investigación de mercado. Cómo hacer de las redes sociales una herramienta que lleve nuestro negocio al éxito. El concurso Para quitarse el sombrero que lanzó la Fundación Romero estaba pensado para los muchos jóvenes emprendedores que hay en el Perú. Y los más de mil proyectos inscritos en las ocho regiones participantes corroboraron una idea. Vale la pena quitarse el sombrero por los jóvenes del Perú con muchas ganas de hacer empresa. Es por eso también y porque ya se viene la segunda edición del concurso Para quitarse el sombrero, que ahora será a nivel nacional. Y desde este espacio estamos comprometidos en repasar algunos de los conceptos básicos necesarios para que una idea se convierta en un negocio exitoso. En las ediciones pasadas revisamos el concepto de plan de negocio y de recursos humanos. Dos pilares fundamentales para todo buen negocio. Y ahora nos toca darle una mirada profunda a una herramienta imprescindible para armar tu proyecto. La investigación de mercado. Definitivamente lo primero que debemos tener para saber si una idea o una innovación es viable es información. Y una buena investigación de mercado se trata justamente de eso, de conseguir información relevante para tu negocio o emprendimiento. Pero ¿cómo podemos hacer para conseguir esta información y asegurarnos que sea lo que estamos necesitando? Seguramente se deben estar haciendo esta pregunta, pero no es muy complicado. Basta conseguir algunos pasos. Para conseguir la mejor y más acertada información con un estudio de mercado, solo necesitas seguir cuatro pasos básicos. En primer lugar es necesario averiguar cuántos negocios similares existen en la zona para saber cuánta competencia vamos a tener. ¿Cómo hacemos eso? Se preguntarán. Pues no es nada difícil. Solo basta con ingresar al Sistema de Información Geográfica para Emprendedores del INEI. Ahí encontraremos de forma detallada un mapa con todos los negocios similares al nuestro que existen en la zona. El segundo paso es determinar si existe suficiente público para nuestro negocio en la zona que hemos elegido. Esto lo podemos hacer con una visita al Sistema de Censos del Perú, donde encontraremos todos los datos sociodemográficos de la zona donde pensamos poner nuestro negocio. Así podremos saber cuántas personas que se acercan al perfil de nuestros clientes existen en el barrio donde pensamos hacer crecer nuestra idea. Una vez que hemos determinado cuánta competencia existe y si existe la cantidad necesaria de público, nos toca salir a la calle y conversar con la gente. Así es, tenemos que ir a encuestar. Lo más importante en este punto es tener muy claro en qué zonas vas a encuestar y a quiénes. Pero claro, estos pasos ya los conseguiste en los pasos anteriores. Y ahora sí, ya debes tener la información completa y solo te queda un paso más. Y ese paso es consolidar y comparar tus resultados. ¿Qué significa esto? Pues analizar bien toda la información que has recabado para poder determinar, por ejemplo, si la zona donde piensas poner tu negocio es la correcta o si existe el público necesario para tu negocio. Así tendrás una investigación de mercado completa y podrás mejorar tu plan de negocios antes de lanzar tu idea. Esos pasos es más que seguro que podrás realizar una muy buena investigación de mercado. Y aunque no lo creas, no es necesario que contrates a una agencia especializada o que gastes mucho dinero en eso. Así es. Con un poco de ingenio, algo de conocimiento y mucho criterio, tú mismo puedes elaborar un gran estudio de mercado. Solo es cuestión de buscar ayuda en la gente indicada y de saber algunos conceptos básicos. Por ejemplo, para hacer las encuestas no es necesario contratar a una compañía encuestadora. Basta en contratar o conseguir a una universidad donde enseñen marketing y conversar con los alumnos de los últimos ciclos. Ellos están acostumbrados a hacer este tipo de investigaciones de campo y su proyecto les puede interesar. Es solo cuestión de tener un poco de imaginación y muchos recursos. Y eso a los jóvenes peruanos sí que nos sobra. Pero también es verdad que debemos tener los conceptos básicos. Y eso siempre es mejor preguntárselo a los especialistas. Una investigación de mercado es una forma sistemática de reconectar información que nos va a servir para la toma de decisiones. Los beneficios son muchos porque nosotros a través de una investigación de mercado podemos prever el éxito o fracaso que puede tener esta nueva idea de negocio que tenemos. Entonces la investigación de mercado también me sirve para eso, para poder indagar, sondear y a partir de ahí diseñar un nuevo producto, un nuevo servicio que de repente no existía. Eso a nivel de, digamos, cuando uno está iniciando un negocio. Y luego la investigación de mercado pues nos va dando otras herramientas como ir viendo la satisfacción de los clientes, encontrar nichos, encontrar segmentos, grupos de mercado donde yo puedo enfocar el negocio. Con la investigación de mercado puedo determinar el tamaño de ese segmento, de ese nicho de mercado. Toda empresa o toda persona que quiere emprender un nuevo negocio o alguna nueva actividad debería de ser una investigación de mercado. Una posibilidad es hacer nosotros directamente la encuesta y ahí depende del monto de inversión, el tipo de negocio. Entonces si es una inversión pequeña, si es un negocio pequeño, yo directamente puedo hacer mis encuestas. Antes de realizar una investigación de mercado, nosotros tenemos que decir ciertos puntos. Lo primero es el objetivo de la investigación. ¿Para qué quiero la investigación? Tenemos que definir el universo. El universo es el grupo objetivo al cual yo voy a dirigir mi oferta. Luego tenemos que determinar el tamaño de la muestra, es decir, cuántas encuestas, focos, entrevistas voy a realizar y finalmente cuál va a ser la forma de selección de las personas. Los gustos de nuestros clientes deben marcar las tendencias de nuestros negocios y esto se desprende de una buena investigación de mercados. Y por eso en el próximo bloque, tres jóvenes empresarios nos contarán cómo una buena investigación de mercado los ayudó a impulsar sus negocios. Quédense con nosotros. Nosotros somos el Perú. Nosotros somos el Perú. Uno de los puntos más importantes antes de emprender un negocio es tener la información adecuada, es decir, saber quién va a ser nuestra competencia, nuestros posibles clientes y sus respectivos gustos. Si crees que tu investigación de mercado no es suficiente y tienes los recursos, quizás debas contratar a una empresa que te dé el servicio. Ellos quizás te darán otra visión acerca de tu negocio y algunos beneficios. Veamos entonces la siguiente nota. Para nosotros en Charito, que es la marca de comida peruana congelada, lista para calentar y comer en cinco minutos, ha sido súper importante la investigación de mercado a lo largo de todo el proceso, desde la concepción y diseño del producto hasta la implementación, lanzamiento y post lanzamiento. Lo hemos usado muchísimas veces. Por ejemplo, al principio, para evaluar la viabilidad del negocio, hicimos primero investigación cualitativa. Hicimos también investigación cuantitativa para determinar, por ejemplo, qué opciones de nombres le gusta a la gente y cuál era el más apropiado. Para la primera etapa, contratamos una agencia de investigación de mercados. Ellos fueron nuestro brazo derecho para perfilar muy bien el plan estratégico. Entonces, ellos, con las herramientas con las que cuentan, seleccionaban a la gente correcta, el público objetivo, determinaban el tamaño mínimo de muestra para las encuestas, hacían selección aleatoria para que todo sea muy riguroso y finalmente salgan las conclusiones más acertadas del mercado. Entonces, las principales ventajas de haber contratado a esta agencia de investigación de mercados son el ahorro de tiempo y, además, lo hicieron probablemente de una mejor forma que lo hubiéramos hecho nosotros porque tienen todas las herramientas necesarias, son expertos en esto, entonces van a ir a la gente correcta, a hacer las preguntas correctas y llegar a conclusiones correctas. A todos los jóvenes que nos están escuchando, los jóvenes emprendedores, les recomiendo fuertemente realizar investigaciones de mercado porque les va a evitar muchísimos problemas y así hacer mucho más exitoso su negocio. Y esas son solo una de las ventajas que te da una buena investigación de mercado, pero existen muchos beneficios que se desprenden de ellas. Además, existe la creencia de que una buena investigación de mercado solo puede ser realizada por una empresa que se dedica a ello, pero eso no es del todo cierto. Un claro ejemplo son los casos que veremos a continuación. Quienes decidieron hacer su propia investigación de mercado consiguiendo muy buenos resultados. ¿Quieren saber cómo lo hicieron? Veamos la siguiente nota. El nombre de mi empresa es Bruma, es una empresa dedicada al diseño y mantenimiento de áreas exteriores, es decir, paisajismo, biohuertos, jardines verticales, que son los techos con jardines, que pueden ser de producción, lechuguitas, de repente algunas hortalizas, o también plantas ornamentales, que son plantas de decoración. El perfil de nuestro consumidor es generalmente la familia nueva que llega a Pachacamac, que quiere en realidad tener una vida de campo. El segundo, al que estamos apuntando ahora con mayor fuerza, es la familia de la casa urbana en Lima. Y aquí vamos con el tema de los techos verdes y los jardines verticales, que pueden ser una buena opción para tener un espacio verde dentro de un departamento o de una casa un poco más pequeña. Nuestra investigación de mercado la hicimos por nuestra propia cuenta, haciendo un estudio primero de cuántos negocios existían en la zona que ofrecían los servicios que nosotros ofrecíamos. Para empezar, teníamos una primera competencia que eran los viveros. Los viveros son productores de plantas, pero no dan el servicio de diseño de espacios exteriores. Por ese lado, podríamos darle un plus al usuario, implementando también lo que es el río tecnificado y la fumigación, ya se haría un paquete más completo, que no solamente incluye el diseño de espacios exteriores, sino también todo el manejo, para que el cliente no tenga que preocuparse de estar buscando la planta, o estar buscando un jardinero para crear el mantenimiento, o cómo regamos esto. Siempre trabajamos con la necesidad y los gustos del cliente, igual como cuando uno diseña una casa a su gusto, creemos que el jardín debe reflejar lo que es la familia. La comunicación con nuestros clientes ha sido muy importante, nos ha servido como base para poder saber cuáles son los requerimientos, qué es lo que ellos buscan, qué es lo que necesitan, qué podemos ir implementando dentro de lo que es el diseño de los jardines. Bueno, finalmente les recomendamos a todos que inicien su investigación de mercado, que se arriesguen a hacer su negocio. Si lo hacen con pasión, con dedicación y con un buen estudio de a dónde van, les va a salir súper bien su negocio. Caficulto está ubicada en el emporio comercial de Gamarra, en el distrito de La Victoria. Nos dedicamos a la venta de cafés especiales, preparados por baristas, que son las personas capacitadas y profesionales en la bebida del café. Es un local con las instalaciones adecuadas como para venir a cerrar negocios, a estar una tarde de oficina y acompañado, por supuesto, de una taza de café. Bueno, vendemos cafés con sabores ácidos, sabores dulces. Aparte del servicio de venta de bebidas preparadas a base de café, también tenemos un servicio de tostaduría. ¿Cómo se realizó la investigación de mercado? Bueno, no contratamos a nadie, lo hicimos solos. Era un proyecto nuevo, éramos tres personas, nuestro presupuesto no era alto. Lo primero que buscábamos era gente que no fuera de Lima, definitivamente. Decidimos que no íbamos a abrir sino hasta dentro de cinco años, más o menos. Entonces nos centramos en provincia, porque lo que buscábamos eran personas que no tuvieran la cultura de café que tienen acá en Lima. Abrimos Cajamarca, Buancayo, donde está en Miracica. Y cuando se presentó la oportunidad de llegar a Lima, buscamos un mercado muy parecido a provincia. Y ese mercado lo encontramos aquí, en Gamarra. ¿Por qué decidimos colocarlo en esta zona? En Gamarra abundaban los restaurantes y abundaban las juguerías. Eran centros donde ya se habían focalizado estas reuniones de cierre de negocio. Lo que sí no existiera era una cafetería que está abierta, sobre todo desde muy temprano, ya que Gamarra abre a partir de las 10 de la mañana. La gente llega desde las 8, pero se abren tiendas desde las 10 de la mañana. Las juguerías y los restaurantes, estamos hablando de las 11 a 1 de la tarde, más o menos, están abriendo. Entonces decidimos, bueno, que este proyecto iba a ir muy bien aquí, porque, una, abrimos muy temprano, como toda cafetería, ya sea de Miraflores o San Isidro. Es un espacio tranquilo, es un espacio que no maneja olores como los manejan en restaurantes. Entonces, todo se prestaba para que este proyecto continúe en la capital, justo aquí, en el Emporio Comercial de Gamarra. ¿Qué les puedo recomendar a todos los jóvenes que quieren colocar una empresa? Es, número uno, no basen su proyecto en el dinero que tienen. Traten de buscar el dinero para el proyecto que ustedes necesitan y que han soñado. Y, número dos, hagan una muy buena investigación de mercado. Están consiguiendo todo un capital para colocar el negocio que ustedes creen que les va a ser rentable. No sería bueno que todo ese dinero se vaya al agua, simplemente por no hacer una buena investigación de mercado. Yo inicié hace como cinco años. Entramos a Nueva York con la marca Torito Bo, que fue la primera marca que hicimos. Y, luego, preferí concentrarme más en que mi marca sea conocida en el Perú. Y ahí fue que yo lanzo mi primera colección con Jimena Mujica. Comencé a pensar de crear empresa y comenzar a investigar acerca de mi producto, del que tenía en competencia, a qué público me estaba dirigiendo. Es importantísimo hacer una investigación de mercado. Si, por A, B o C, la empresa no tuviera el presupuesto, uno lo puede hacer solo. Yendo a conocer tu competencia, buscar por internet información. Un focus group también lo puede hacer uno mismo. Definitivamente vos juntas a la gente tu mercado objetivo y comienzas a sacar información importante para tu empresa. Por ejemplo, esta gente que va a tu focus group, ¿cómo se sienten con respecto a tu producto? ¿Cuáles son las empresas que están compitiendo contigo en ese momento? Y poder tener esa información es mucho más fácil a través de un focus group. El tema principal en mi negocio, yo creo que ha sido el tema de marketing, que ha hecho que esto prenda. Es importante tratar bien a tus clientes, darles lo que ellos buscan, porque ellos no solamente vienen a mi tienda a buscar la cartera, sino también vienen a que yo les diga, te queda bien, esta te queda mejor. Entonces es un trato sumamente personalizado, que no todos los negocios ofrecen eso. Invito a todos los jóvenes a creer bastante en lo que están haciendo. Que no se dejen vencer, que sigan adelante y que crean en su producto, porque si eres bueno en lo que haces, vas a llegar lejos, de todas maneras. No hay excusas entonces. Si uno mismo sabe cómo y tiene clara la idea de su negocio, puede hacer su propia investigación. Y como ya se dijo, la buena información siempre acorta el camino a la lección. No cabe duda que tener la información adecuada nos ayuda a tomar las mejores decisiones al momento de comenzar un emprendimiento. Una idea siempre germinará mejor cuando está regada con toda la información, para que los caminos hacia el éxito sean más cortos. Y esa es la intención que tuvo la Fundación Romero cuando lanzó el concurso para quitarse el sombrero. Así es, pues los proyectos que se presentaron en esta primera edición, que incluyó las ocho regiones, tuvieron etapas de calificación. Y pudieron así pulir sus ideas y mejorar sus planes de negocio, gracias a los conceptos que desde acá les presentamos. Conceptos que les van a servir mucho para que vayan mejorando los proyectos que tengan y quieran presentar en la segunda edición del concurso para quitarse el sombrero. Además, no dejen de visitar nuestro portal web más.pe, donde encontrarán toda la información para un emprendimiento o negocio exitoso. Nosotros somos el Perú Una investigación de mercado nos da la materia prima vital para iniciar un negocio, la información. Esta nos permite comprender mejor los gustos de nuestros clientes y la competencia que existe en nuestro rubro. Y estos solamente son dos de los beneficios que nos da una buena investigación de mercado. Y lo mejor de todo es que no es estrictamente necesario tener un gran presupuesto para saber todo esto. Existen muchas formas de ir midiendo los gustos del mercado que podemos aplicar nosotros mismos y van a ser de gran ayuda para nuestro negocio. Y hoy en día, las nuevas tecnologías y especialmente las redes sociales se han convertido en herramientas principales para hacer nuestras propias investigaciones de mercado. Y no, no se vayan a confundir. Esto no es un tema teórico o algo que la gente dice que se puede hacer, pero que en realidad nunca se ha hecho. Es más, existen muchos casos de éxito que se han logrado gracias al correcto uso del feedback y la información de las redes sociales. Somos el club Antiguos Bicicletas de Colección y nos dedicamos a la venta y restauración de bicicletas clásicas y vintage. Tenía tantas bicicletas que yo coleccionaba que decidí comenzar a venderlas sin restaurar. Una persona que me compró una bicicleta sin restaurar me pidió que se la restaure, le gustó como se la restauré, me recomendó a otra persona y así fue creciendo eso. Comencé a ver por internet qué tal demanda habría con respecto a bicicletas, en páginas como Mercado Libre, OLX, Segundo Anuncio. Me fue yendo bien, había personas que comenzaban a llamarme, a preguntar por tal o cual bicicleta. Por Facebook también comencé a publicitarme. Y creo que se fue definiendo solo el público, ya que son personas las cuales buscan un tipo de movilidad, que se diferencie de las demás personas y por eso creo que también ha tenido muy buena acogida. ¿Qué importancia en mi negocio tienen las redes sociales? Es vital porque, por ejemplo, las personas que están en la oficina, que no tienen tiempo, pueden visitar mis álbums, ¿no? Que es como mi tienda, es una tienda virtual. Me dicen, oye, quiero una bicicleta, sé para mí esta bicicleta. También vendemos accesorios, damos servicios de mantenimiento. Bueno, alquilamos para algunas agencias, alquilamos para sesiones fotográficas y gracias al cielo tiene buena acogida. La empresa se llama Portaguagua Perú. Básicamente nos dedicamos a hacer portabebés hechos con diferentes telas y también tenemos una línea de zapatitos para bebés hechos a mano en cuero. Se pueden encontrar en diferentes tiendas acá en Lima y en provincias. También vendemos a través de nuestra página web a todo el Perú y también envíos al extranjero. Y también hemos tenido ya bastantes ventas realizadas a través de nuestra cuenta en el Facebook. Las redes sociales han sido una herramienta fundamental para nosotros porque hemos podido realmente llegar a mucha gente. Empezamos con un blog que es gratuito. Después también participábamos en foros de discusión. Participábamos mucho, interactuábamos mucho con mamás que estaban interesadas en conocer más estos productos. Y no solamente de peruanas, sino también de otros países. Luego de los foros, migramos del blog a una página web mejor hecha. Y después de esa página web, salió el Facebook y empezamos a usar el Facebook como una manera de interactuar ya mucho más rápido, más eficiente. Es un poco como estar físicamente con ellas que nos están diciendo, ¿no? Este, me gusta este color, me gusta esta tela, ¿no? Y nos ayuda muchísimo a poder atenderlas mejor. Bueno amigos, ya saben entonces, todos podemos hacer investigación de mercado. Es solamente cuestión de seguir algunos pasos básicos que nos van a ayudar muchísimo para lograr un buen emprendimiento. Además, hoy en día las redes sociales congregan a más de 500 millones de personas dentro de los cuales pueden estar nuestros potenciales clientes. Están a solamente un clic de distancia. ¡Aprovechémosla! Es solo cuestión de ir aprendiendo juntos para que nuestros emprendimientos sean cada vez más exitosos. Es por eso que programa a programa vamos a ir presentándoles temas muy importantes para que nuestros proyectos estén bien armados y listos para ser lanzados. Entonces ya saben, si quieren saber más, no nos dejen de ver. Hasta la próxima. Chao.